Cerrito lindo de Don Chavanto Ese lunar que tiene, cerrito lindo con troca No te lo des a nadie, cerrito lindo que a mí me toca Canta y no llora, porque cantando se alegra, se retorindo los corazones Ay, 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 canta y no llora, porque cantando se alegra, se retorindo los corazones Buenos días de la madre, la señora Alba Rosa Aricampa Bueno, un aplauso para ella, mi grande, oiga de Aité Manso En la hija de Elicer Salvar de vos, señores, con gusto Este nuevo plazo es maravilloso Vento día, te encuentro en vueltas Y tanquilo tu fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un labrador en la frente Con el ruido y la esperanza Que si él vive la felicidad Las estrellas se visten de gana Y la luna se viene de encanto Que por ser hoy el día de hoy Que bendiga este día de placer Quien de todos es Aidee? Quien es Doña Alba, Doña Alba? Bueno, Aidee es la que le manda la serenata de la hija pidió unas canciones, pidió el regalo de una hija. Yo te canto, Madre mía, te regalo esta canción, yo te limpio de los dolores, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo tengo mi corazón, y contigo, Madrecita, que me des la bendición. Madrecita de mi vida, yo tengo mi corazón, y contigo, Madrecita de mi vida, Y contigo, Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, Madrecita de mi vida, coniques sin ¡Gracias! 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 Ella nunca me miente, ella no me habla tonta, ella es la que sufre y si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella es la que llora, ella es la que llora, y si me equivoco ella me apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios me hizo con toda su belleza, está tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Le quiero un aplauso para la madrecita, para todas, gracias. Ella repita una sola de su sueño, a la espera le dijo que no ha llegado, pero en la cortina ella espera su regreso, va a ser dormir y levantarse temprano, yo me pregunto si hay dinero que alcance, para probar que a mi madre se le entregó. Su madre más buscada se le gaste, que ha sufrido por sus hijos y sus nietos, es mi madre que me ha dado una vida, no solo eso, también me dio la suya, para mi madre que me ha dado una vida, para mi madre que me ha dado una vida, es mi madre la fuerza que me inspira, y que justo te traje los mariachis, a todo el cielo ya no me alcanzaría la vida, entidad reina dueña de mis ilusiones. ¿Les está gustando la señora? ¿Están contentos? ¿Cómo ven el mariachi? ¿Se está inventado? Bueno, entonces seguimos las canciones muy bonitas. Estamos de alegria, estamos de cumpleaños, hoy suena así, dice. ¡A ver, policías! ¡A ver, policías! ¡Azúcar, tequila! ¡A ver, policías! ¡A ver, policías! ¡A ver, policías! ¡Azúcar! ¡Muy bien seguimos, oiga! ¡Bueno! ¡Señora Alvaro Rosa! ¡Viene el show de stripper, vea! ¡Puro colágeno, vea! ¡16 años! ¡Ojo con eso, hermano! ¡Se me comenzó a repetir, se me comenzó a repetir el colágeno ahora! ¡Sí! ¡A ver, policías! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindos ojos, yo te digo, ¡ay, Alvaro Rosa! ¡A saber que no me quieres, si al mirar te lo expresas, te repito, ¡ay, Alvaro Rosa! ¡Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te doy un silbido! ¡La que sabe silbar es la pelada! ¡Alvaro Rosa! ¡Pero me sale tu silbido, la familia y el mariachi me repiten, ¡ay, Alvaro Rosa! ¡Ey! ¡Alvaro Rosa, la Rosa, la Rosa! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡En mis días y minutos yo me duermo y me despido, en la noche estoy contento e indelido! ¡Vamos a patear, señora Alvaro Rosa, vamos a patear! ¡Si viera! ¡Mesa! que tú, que escuches esta canción, no te quieras que te encuentres, pero que no, a lo que te no te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti, ¿quieres otra canción? ganó el mariachi, ¿sirvió? ¿quieres otra canción? vale 50 mil, ¿qué canciones cantamos?, ¿ella dónde está la hija?, ¿en qué país está?, ¿estados unidos?, ¿otra canción?, ¿canto a la madre?, que es bien bonita para ella, ¿cierto que sí?, ¿canto a la madre?, sí, ¿canto a la madre?, muchachos, quise así, para quien amancita con todo el favor, ¿canto o Y canto a la mujer de pelo blanco, la que me dio su amor sin condición, a mi madre querida, hoy le canto la canción que he guardado dentro del corazón. Madrecita querida, este amor tan inmenso, con el amor de Dios, que esa madrecita en este día de la madre, las estrellas del cielo brillarán en tu amor. Y canto a las aves y el orgullo y el viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y canto a las aves y el orgullo y el viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Bueno, con mucho gusto, feliz día para ti y para todas las madres presentes. Bendiciones para todas. Somos el Mariachi Tequila Show.